La Secretaría de Energía Rocío Nale detalló el funcionamiento de dichas aplicaciones para teléfonos móviles que monitorea los precios que se ofrecen sobre el gas y las gasolinas en el país con el fin de que los ciudadanos se informen y eviten abusos. Con dichas aplicaciones la gente podrá optar libremente por ir a cargar en la estación donde esté mejor el precio. A través de estas aplicaciones que se descargan en el celular, el sistema arroja a través de la geolocalización, la estación de gasolina más cercana y los precios. Las apps tienen filtro que determina dónde vive el usuario y muestra a los proveedores locales de servicios. Esta aplicación te da a conocer el precio del gas. Realiza búsquedas por localidad, compara precios, consulta números de contactos para realizar pedidos e identifica a los distribuidores que realizan ventas a través de cilindros o autotanques. Además verifica la autorización del vehículo, es decir, si el vehículo cuenta con autorización de la CRE y si está registrado ante él. Por último, evalúa el servicio y califica la calidad. Servicio de distribución de gas LP, en el caso de esta app, su objetivo es informar los precios de las gasolinas para poder compararlos y así conseguir un precio justo. Mediante la aplicación se puede seleccionar el tipo de combustible. El radio en kilómetros, así como evaluar el servicio de las gasolineras y reportar los precios en caso de que estos no correspondan a los que se muestran en la aplicación. El mandatario dijo que en la mayoría de las gasolinerías han mantenido un precio razonable del combustible de acuerdo al margen de utilidad que se tiene establecido en el mercado. Dijo que la aplicación es para evitar que unos pocos actúen indebidamente.